La de Moacir dos Santos es una historia conmovedora. Hace muchos años que llegó del Brasil a la Argentina y muchos años los pasó internado en el Gorda. Lo conocimos por Tomás Lipgott, quien hizo un documental y quería cumplir un sueño. Bueno, la vida lo fue llevando, el viento lo fue amontonando con gente muy talentosa. Hoy a la noche, Moacir cumple un sueño, que es presentar su disco solista en Notorius a las 9 y media de la noche. Es realmente un sueño profundo. Ahí lo vemos con Sergio Pángaro, un poco también hacedor de este sueño. Así que Moacir, cita ineludible en Notorius, ahí en la calle, en Callao, a las 21.30.